Hola amores No, estoy triste, perdí todo Y ya estaba super arriba, o sea, yo creo que ni siquiera podía llegar al lugar Hay gente que va super rápido y no sé cómo no se muere, o sea, le va bien Lo voy a matar bien grande, lo voy a matar Te mataré Quiero vengarme el que me mató Gracias, Desher 90, besitos Me morí No voy a hacer un cosplay de Mia Khalifa porque ella es una actriz porno Ay, yo, o sea, me han preguntado últimamente que si me gusta una actriz porno que se llama Dillon Harper Porque me puse así en Twitter, pero no, no es por eso ¿Te pusiste Dillon Harper? No A Danyan Harper Danyan Harper, ajá ¿Y por qué te pusiste así? Porque estoy jugando recién chivo con este Artux Ah, ok Ah, sí, el otro día vi que estaba jugando a Resident Evil 6 Ajá, pero el mío suena feo, o sea, porque si soy una actriz porno Oh, madre, sí No, quiero ser grande como lo era Dice, haz un cosplay de Black Widow y yo de Capitán América Ay, qué lindo, yo sí, me gustaría así, en plan, un cosplay de pareja, qué lindo Oh, madre mía, casi me ha sucedido Es lindo, ¿no? Qué cosa ¿Los cosplays de pareja? Sí, aunque yo nunca he hecho un cosplay en pareja Ha de ser lindo Ha de ser lindo Es bonito si lo haces con tu pareja Dile a Vegetta que hagan cosas El de Vegetta y yo, de Bulma Irán a la Comic Con del Salvador, pues yo no Al menos a mí no me han invitado Ah, que nos invitan a todas las convenciones Sí, es famelos, llénenles así su correo Sí Invitan a Dania y a Windy y vamos a ir a todas las convenciones Sí, o sea, mientras nos paguen un viaje todo pagado Nosotras vamos a donde nos inviten Exacto Así como cuando nos íbamos a ir a Polonia, Dios No, qué locura Sí En verdad eso estaba bien loco Sí, no, qué bueno que no fuimos, la verdad Porque Probablemente ya no estaríamos aquí Que no nos escuchen, después nos quitan el partner Y no era un país donde hablaban nuestro idioma ni nada de eso Sí, o sea, ni siquiera dijera, bueno, a Estados Unidos fue bueno Sí Pero no, pues hasta Polonia, no, qué nos pasa Pero yo creo que es por el dueño de la empresa, Dani Que me parece que es un poco mujeriego Ajá Yo te dije que yo vi un stream donde él le donó como $3,000 a una streamer Ay, qué padre, Dios mío Creo que era... ¿Por qué no pasan a los nuestros y a todos? Sí, que nos donen a nosotras Me parece que esa streamer era Kacytron, ¿tú la has visto? No, sí, sí sé quién es, ajá Me da mucho risa su streamer En mente, es qué suerte, en verdad ¿Por qué no pasan a los nuestros? Sí La vez pasada estaba viendo un video de que las donaciones más locas de Twitch O sea, ¿cuánto dinero han de tener esas personas para poder donar así sin que les duela? O sea, no, qué chido Sí, dije $10,000, $5,000 Y no les importa, o sea, los donan así, normal A mí me donan eso y ya dejo mi trabajo Y me dedico a eso Ya estoy en medio, en medio, justo, justo, justo en medio Ok, voy a ver si te encuentro Ya me ha muerto 80, me ha muerto 80,000 veces O sea, te estaba yendo súper bien y ahorita ya Sí Estoy por el medio, voy a buscar Deje colorer, eh Rosita Como magenta Rosita Ay, yo quiero ser de varios colores Sí, a mí tampoco nunca me ha tocado ser de varios colores Hola, Pirus Lepe De hecho, sí he pensado hacer cosplay de Bayonetta Ese me encantaría hacerlo Así que puede que lo haga en un futuro cercano Llego aquí en medio y no te encuentro para nada Ok, voy a ver ¿De qué color eres tú? Soy verde No te encuentro De primero va a Saipan ¿Cómo? Ay, ya te vi Oye ¿Ya? Oye Sí Voy para arriba, te vi Ok, a ver, a ver, hay que quedarnos cerca Ay, no me están acorralando No mueras, Dani, ya te vi Aquí estás, Windy Ok, aquí estamos, hay que hacer team Buena, mira, ya, hay que acorralar a este ¡Qué bien! Sí, maldito, nos quedan matadas Hay que quedarnos cerca, hay que quedarnos cerca, hay que quedarnos cerca Hay que quedarnos cerca, nada más no hay que matarnos entre nosotras Mira, vamos a encerrar a este Bueno Oh, madre mía No, me morí Te mataron, no Ah, mira, mataron al que te mató Bueno, qué bueno Dice para Y mamá también Para ponerte skins en Twitter Tienen que compartir el juego por Twitter Ah, qué raro ¿Y luego qué? Ah, sí, 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 ahí abajo dice Comparte esto para desbloquear este skin Wow, y como ellos saben que es tu cuenta de Twitter Oye, dicen que stream the world of workers Deberíamos jugar un MMO un día De hecho hace rato yo dije que iba a jugar Ragnarok online Al dueño de un servidor y nunca he jugado O sea, ¿y lo tienes descargado y todo y no has jugado? No, 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 tengo que instalarlo Ah, ya Pero debería jugar, es uno de mis juegos favoritos de toda mi vida Yo nunca he jugado Deberías enseñarme Creo que el juego es el que más he desperdiciado horas de mi vida ¿Y al Black Ops ya no lo has jugado? No, tengo rato de no jugar Creo que ya debo estar igual en Noob que cuando comencé Pero mira, ya estás aprendiendo O sea, más o menos como lo básico Con el Plantas contra Zombies Así que yo digo que no te iría tan mal en él Sí, también Y podrías probarlo para los nuevos mapas Porque si tardan un vuelo en llegarás Ay, pero todavía no están disponibles en PC Y todavía no lo tengo en PS4 Por eso te digo, deberías ya de tenerlo en Play 4 Que da cosplay de Serena, de Pokémon Ya he hecho cosplay de ella ¿Y has hecho cosplay de algún Pokémon? O sea, literal No, debería ser Debería ser De quién serías ¿De quién serías? Bueno, el clásico O sea, que quisiera ser varios En verdad El clásico Pikachu sexy Sí Algún Eevee Jessica Nigri es como la que más Famoso su cosplay de Pokémon Famoso su cosplay de Pokémon Ah, de hecho sí Creo que ya O sea, su cosplay que más la llevó a la fama fue el de Pikachu Pikachu, ¿no? Ajá Pero sí, creo que haría varios Este año quiero hacer muchos cosplays Al final del año pasado no hice muchos Estaba como que muy enfocada en hacer videos Pero debo seguir haciendo cosas Pues igual pues es como hacer videos de cosplays Como esta ¡Mate a uno enorme! Sí, sí, sí Dios mío ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Qué poca! ¡No! ¡Te moriste! Pero maté a uno en plan enorme Pero enorme, 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 enorme ¡Wow! ¡Qué impresión! Así que te decía Que puedes hacer videos en plan de tus cosplays Así como el que hiciste Como el de hoy Que es usted, ¿no? Un video de tu cosplay Sí O como Sniper Wolf Que también es más cosplay Oye, y vi que ahora tiene otro Pomeranian O sea, que ahora tiene tres No, porque se le murió uno, ¿no? Uno se le murió y vi que compró una bebé Pero después vi que compró otra de nuevo Ah, no, no sé ¿O será que es la misma película? ¡Tiene tres! ¡Qué chido! Tú cómprate otro El novio de Moquita Sí, el novio de Moquita Me da mucha risa como algunas personas escriben Maple Sí, a mí también A ver, todos en el chat Escriban Maple así como se lo imaginen Dije Maple Lo escriben súper mal Vamos a ver cómo lo ponen ahorita Ay, la niña que me hizo la cartita Puso como varios post-its Con mensajitos Yo no decía Moquita Ay, qué lindo Sí, fue demasiado cute Y en plan, yo creo que eso te debe motivar mucho, ¿no? Bueno, a mí cuando me envían cositas así Es como... Sí, en verdad fue súper lindo Casi lloro, en verdad También me hicieron dibujitos Me dieron varios peluchitos también Estaba muy kawaii Ay, tienes que hacer video Sí Mira, si muchas escriben Maple Maple, Maple, Maple Maple Dale, Rachel lo escribió bien Maple, Maple Cross también lo escribió bien Ay, tengo un color horrible Soy como color café claro horrible Popo Eres color de... De gusano De agua de caño, yo no sé Ay, aquí está Dalia Ay, me mató Dalia Dalia, ¿cómo vas a matar a Dani? Qué mala persona, Dalia Fue a propósito, fue sin querer Dicen Meepo What? Maple 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 casi nunca sale No le gusta salir en los streams Es más consentida tuya, Moquita, ¿no? Sí, Moquita es más consentida ¿Por qué tiene más años contigo? También Pero o sea, en realidad Maple Normalmente ella es como Es como una tensión O sea, ella siempre quiere que tú estés ahí Pero por algún motivo cuando estoy grabando Yo no sé a qué sienta que se esconde Y cuando le llamo no viene Igual yo, o sea, como tengo dos perritas Una es más favorita que la otra Sí ¿Y las dos son Poodles? No, o sea, sí son como razas muy diferentes Pero de todos modos Ah, ok Ah, y sabes que allá Ajá ¿Cómo se llama esto? Pues como, o sea, Beagle Se llama Beagle Ah, ok Beagle Ah, esos perritos son súper lindos Dicen que son los mejores perritos para tratar con los niños ¿Ah, sí? Sí, porque son como súper amigables Allá en Guadalajara vi varios pomeranias ¿Ah, sí? Vi como cuatro o cinco, sí Y la gente los llevaba a los malls Estaban lindos Yo quisiera uno A mí me encanta esa raza Sí, son muy lindos Pero pues como ya tengo a mi perrita Ya no me dejan tener más Cuando te mudes con Beagle Ajá, ya cuando me mudé Ya me compré mi pomeranias Ay, gracias Winnie, te amo Y hay varios colores Eso es lo bueno de esa raza Hay negro, hay blanco, hay café, chocolate A mí me gusta así, cafecito O sea, como café naranjoso Café clarito Sí Como Maple Ay, no, mate a Winnie, te amo Bueno, creo que se suicidó Regálenle un pomeranias a Dani Sí, o sea, si van a un evento o algo así Llévenme un pomeranias, bebé Se ganan tu corazón Yo feliz Y ya, o sea, no podré decir nada Porque como no lo compré Pues así me lo regalaron Y ya no me pueden regañar Me morí Chau 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 Chau